Yeah Oh, yeah Baby, tú la mami, tú la mami, yeah Contigo yo quiero ser discreto Baby, dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor En una habitación solo tú y yo Contigo yo quiero ser discreto Baby, dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor En una habitación solo tú y yo Siete años después, yo la vuelvo a ver Con la misma cara como la conocí Te quiero volver a tener De ti yo tengo sed Ahora yo quiero volver Ese momento repetí Cuando tú y yo nos conocimos Que tú te volabas por los pilotillos Que me decía, papi, tú no eres un tipo sencillo Y yo, mami, yo soy un negro De lo que se le nota el brillo Negocios sucios con socios que ahora son famosos Soy un tipo peligroso si estamos en negocios Un negro puro duro de los noventa A mí tú nunca me vas a ver metido en una compraventa Cerveza y whisky pa' calmar los malos ratos Moviéndome como un capo Ya no hago tranceo barato Contigo todos los gastos y compramos los mismos perros, baby Tú sabes a lo que me refiero Contigo yo quiero ser discreto Baby, dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor Es una habitación solo tú y yo Contigo yo quiero ser discreto Baby, dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor En una habitación solo tú y yo Yo echaré contra viento y tormenta por estar contigo Si te conviene decime que no, no seamos amigos Seguiré rezando en la mañana todos los días Y le pediré al Señor Jesús que seas mía Tú no te has dado cuenta que mi corazón revienta Cada vez que yo te veo sonriendo cenicienta Yo estoy viendo que mi mejor medicina eres tú Yo no creía en el amor hasta que llegaste tú Me voy a asfixiar de ti Tengo un pulmón que sin ti respira Y yo siempre te he tenido Sí, pero en la mira Mírame a los ojos Y dime lo que estoy pensando Que cada día que va pasando Mami, te quiero pila Y no es mentira Te quiero por ti casi me muero Si tú fuera el rap dominicano Yo fuera un poeta rapero Te quiero por lo que tienes, tienes razón Te quiero por lo que tienes dentro de tu corazón Contigo yo quiero ser discreto Baby dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor En una habitación solo tú y yo Contigo yo quiero ser discreto Baby dame un chance y te prometo Un mundo completo lleno de amor En una habitación solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Y yo A tu mic A tu mic J.B.X.